¿Cómo es, Jaé, manos arriba? Vamos a destrozar a estos marigas, ¿va? Entrando con la actitud no lo ves tú, ves tú Más que nada porque estás pasado como el Sheptun El día que tú hayas ganado Red Bull Está más aballado que en tu city el referéndum ¡Qué pena! Yo te lo hago en el tablero Estoy rafiando bien con este nivel que yo quemo El nota me quiere enseñar a mí un truco nuevo No vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego ¡Oh, shit! ¡No más o menos! Estoy improvisando, soy leyenda, compitiendo entre raperos Habla que vengo del que no habla mucho esta chiquilla Loco, la barriga te llega hasta la rodilla Le falta muy poquito para tocar las zapatillas Parece Homer Simpson, es infierno de rojillas ¡Qué pena! El reino, es un acorde Te estoy sacando, te rajea de repente Llamas y Estados Unidos, es el presidente ¡Safrático te quiere para reforzar su puente! ¡Sabeis que vengo! ¡Haciendo rimas para que todos digan por Dios! Cuando yo llego siempre soy el Bobo Feroz El que siempre les va a traer más flows Que me hablan de BDM Si ahí les gané a los dos Y tú la única vez que saliste canción Fue cuando se equivocó el CO2 ¡Ah! 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 Normal que es BJ, a mí se me va la tuerca Normal que es BJ, pero se me va la tuerca Parece DJ, siempre con un plato cerca Siempre con un plato cerca Ok, ok, niga Ok, ok,quila Ok, ok,quila Estoy rapeando de verdad, acá lo sale muy completo Este golpe suena como siempre, muy directo No soy el hijo del código, pero lo respeto Si soy tu hijo, Cody, te presento a nuestro nieto Baby, te vas para tu casa Tengo rimas, de verdad, esta mierda la arrasa Ya pasa, ¿qué pasa, misionero? Viste que estos pibes de verdad Contra mí se quedan en cero Oh, baby Dime qué mierda quieres contarme Háblate, Ronaldo, pues te voy a contestar El Barça fue a favor Berratti Y volvió sin mimar Tú vas a por las chatis y volverás en Internacional Mira cómo dice que soy Messi Calité Me habla del Barça y no tiene nada que hacer Yo soy Messi, tú Neymar, hacia el PSG Pa' brillar, tienes que jugar donde yo no esté ¡Ello loco! ¡Madre mía! ¡No lo puedes comprender! Tienes que jugar donde yo no esté ¡Yo, yo, yo, yo! Lo siento, loco, voy a humillarle y no decanto Estoy haciendo flow tranquilo, hermano Y siempre yo lo espanto Quiebro su cerebro Las réplicas injustas Si te gustan las pollas de negro Que no se note tanto ¡Game over! He sido contigo No te quejes Que ves que yo te elimino Con esa puta cara de mono extinguido Eres la solución al enlabón perdido ¡Tiempo! Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo ¡Chao! 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 ¡Ajá! ¡Chao! ¡Chao! Con el sienta que tranquilo le trae culo Baby, mira como macho te empulo Viene que hacerse que el macho Pero lo opino y la verdad que yo lo dudo ¿Para qué hablar de la sexualidad del boludo? Si sea gay o no, siempre le rompen el culo Ay, 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 ay Se cae pero sabe sintonía Todo el mundo sabe que esta nacional es mía Es como Mayweather, McGregor en este día El talento se impone a lo que tiene la mayoría Saben que tengo ya que lo declaren Acaso en Argentina y se puso crazy Dijo tu país es amazing Se quiso hacer el argentino hablando de Messi Reimitaron a rancha y me trozaron con Pepsi ¿Pero qué diste con Pepsi? ¿Qué no lo haciendo y eso es Messi? Hey, fam, te quiere mallar Me toca con el sáner, era mi fan Y ahora me quiere copiar el estilo original Okay, fake, no tienes nada para ganar Te tengo cara a cara y ya no me sos rival No sale el álvaro, yo suelto el rap en párrafos Se muere como Lázaro, van a reventar el tártaro Rap que te está jodiendo todo el párforo Cortaron las raíces, pero sigue vivo el álamo Vas a hacer así en serio, mira como ya te he quitado del medio Como un árbol te porto al medio Se lo quitó, no lo aguantó ni minuto y medio Pero yo soy el cabrón, vas a ver como lo hago en la improvisación Hey, ok, mira Haces punchline pero estilo muy básico Yo cuando llego le pego y sueno plástico Es el demonio, eres satánico firmado para Papo Mi mayor fanático Hey, ya viene con flow, tú explotas Soy adicto, además de a la derrota A matar MCs y a fumar mucha mota A la bestia del hardcore me la llevo de mascota Toma, toma Hey, hermano te parto el brazo Sabes que en verdad esto es el muro de gasta Tomi me partes el vaso, con la fiba me te pasa Pero como eres un coñazo siempre te dan que arrabazas Loquito Hoy me desplasté sin pito Te lo comiste, no loquito Chemi choto lo cagaste entero Buen pedacito Esa la dijiste ayer Pero bueno, hijo de puta Mira, tienes nivel Hoy te mando a la tumba R.Tutu Te iba mucho mejor cantando cumbia Ah, qué grosa No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ves la habilidad con la que voy a desmontarla No me hable de realidad Si te drogas pa' evitarla La canción no me está partiendo Sube a la tumba Gracias por ver el video.